Apenas nos vimos Sé que nos sentimos brutal Y a mí me tiene mal Y tú sonreías Seguro sabías Lo que a los dos nos iba a pasar Sé que tú también sientes lo mismo Esta es mi forma de decirte hoy Que donde tú me digas estoy Hay un lugar tan especial Donde yo contigo quisiera estar En ese lugar tan especial Hombre, si quieres nos besamos Y me voy enamorando Me voy enamorando Me voy enamorando Me voy enamorando Yo no sé si es el eco de tu espalda O si será lo corto tu pared Esas curvas tienen un jugo que a mí me atrapan Sobre tus alba no ves pero me vuelo Vuela contigo, pega y yo quiero Tú me vas en tus pasos hasta el cielo Ese lugar tan especial Donde yo contigo quisiera estar En ese lugar tan especial Donde si quieres nos besamos Si me voy enamorando 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 Nacho Brutal, brutal Tú me pareces genial, tú tienes un sueño, un movimiento demasiado animal Tú me provocas un sentimiento de carácter sensual, tú eres una señorita original Usted por la galaxia me tiene volando, yo siento que en la nube estoy acariciando Y es que de ti me voy enamorando Me voy enamorando Me voy enamorando de ti mi amor Me voy enamorando No te separes de mi calor Me voy enamorando Me voy enamorando No te sorprendas escuchando a Chino y Nacho Gozando en el estudio junto a los muchachos Chino y Nacho, bebé Pa' que goce tu bebé Romántico, sí Pero le metemos brutal Brutal Me voy enamorando Esto es música pa'l mundo Me voy enamorando Tú reconoces mí cuando lo vayas Chino y Nacho Farruko Chino y Nacho Chino y Nacho Chino y Nacho